Esa es dirigente nacional, nos va a comentar sobre el triunfo del CAS, que ha construido una pelea tremenda en el Congreso. ¿Qué mejor que él nos puede explicar ampliamente? Muchas gracias, Valomar. Muchas gracias también a Valverde por ahí, que en estos momentos sabemos que está conduciendo este importante programa. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de que finalmente se haya aprobado por insistencia la eliminación de este régimen CAS. Ha sido el día de ayer, 4 de marzo, ha sido una fecha histórica para los miles de trabajadores bajo esta modalidad de contrato. El día de ayer ha sido una emoción muy grande, hasta nos ha salido a la lágrima muchos, ¿no? Al ver y escuchar que finalmente los congresistas votaron a favor de la eliminación de este régimen, que siempre ha vulnerado el derecho de millones de miles de trabajadores. Tú, Valde Martínez, más de 35 años de servicio. Ángel Panduro también tiene más de 30 años de servicio. Y así como ustedes, hay otros compañeros que similar años tienen laborando en la institución, pero sin embargo no tenemos una estabilidad. Nos vamos, cumplimos los 65 años sin ningún beneficio. Y realmente después de haber dejado tantos años a esta institución. Bueno, y eso justamente ha sido la lucha de nosotros, justamente para conseguir ese derecho, que lamentablemente el Estado nunca ha pretendido al menos cambiar este régimen, ¿no? Si bien este régimen se ha creado para que sea un régimen de contrato solamente por poco tiempo, pero sin embargo esto se ha convertido ya en un contrato estable. Y esto hace de que miles de trabajadores hayamos iniciado esta lucha. En un primer momento el Congreso lo aprobó, pero sin embargo el Ejecutivo lo observó y lo envió nuevamente al Congreso. Y ahora tenemos que luchar para que finalmente sea agendado por insistencia. Y gracias a Dios el día de ayer ya estuvo en la agenda y finalmente se ha aprobado por insistencia. Ahora estamos esperando que sea publicado en el peruano para que empiece ya a regir este régimen perverso, este régimen que vulnera el derecho de todos los trabajadores, de todos los trabajadores casi. A partir de ahí... Quisiéramos una aclaración, Bea. Estoy recibiendo información en este momento y quiero que usted pueda aclarar. Me dice que la ley solo se publicó para los de E-Salud, la 728, o sea, solo CAS para E-Salud. ¿Cuánto de verdad tiene esta información, por favor, que la están enviando aquí a nuestro programa? No, están equivocados. Mira, hace unas semanas atrás el Congreso envió un decreto. Un decreto donde justamente se le está dando el beneficio a los trabajadores del sector salud. Que en el sector salud automáticamente van a pasar al nuevo régimen. Pero los trabajadores asistenciales no están los trabajadores administrativos. Con esta ley que el día de ayer ya ha sido eliminada del régimen CAS, que es la 1057, es para todo el sector público. No solamente es para el sector salud, que se entienda esto. Es para todo el sector público. Te voy a enviar en estos momentos, Hugo, justamente la iniciativa de la ley que ha sido aprobada el día de ayer, que corresponde a todo el sector público. No solamente es el sector salud, no traten de confundir. No sé quién está tratando de confundir a la población. Es para todo el sector público, para todos los trabajadores de todo el sector. La ley que dice que va a ser de manera progresiva. ¿Quiénes van a ser en una primera etapa los que van a tener estos contratos de manera permanente? Mira, como tú lo has indicado, esto va a ser progresivamente. Y esto es lo que no quiere entender el gobierno. El hecho de que esta ley ha sido aprobada no significa que todos los trabajadores automáticamente no vamos a pasar a este régimen. Va a tener un proceso. Y este proceso va a ser progresivo. Se va a iniciar con los compañeros que tienen más años de servicio, dice la ley. Para aquellos que tienen más años de servicio. Y progresivamente se va a ir justamente, se va a ir reivindicando a los demás trabajadores. Y este proceso va a durar cinco años. Y la ley dice, bien claro, una vez publicada la ley, automáticamente tampoco pueden retirar o votar a un trabajador CAS. Nuestro contrato se convierte en un contrato indefinido a partir de la publicación de esta ley. Lo que significa... Lo importante que dice también la ley, y usted puede aclarar por favor, haber ingresado a la institución mediante concurso público o en su defecto, haber tenido la condición de servicios no personales y proyecto CAS. Esos serán los que seguramente van a hacer y a labor permanente, según la ley, mi estimado Olimber. Efectivamente, son los primeros. Mira, quienes hablan ha pasado por ese proceso que está diciendo, por servicios no personales. Lo mismo con un amigo Valdemar, lo mismo Ángel Panduro y otros compañeros. Que hemos pasado, hemos ido, servicios no personales. Luego, para hacer CAS, hemos tenido que pasar un concurso. O sea, tenemos, y la mayoría de trabajadores que hemos pasado bajo este régimen CAS, hemos pasado por este proceso, ¿no? Y por lo tanto nos corresponde. Y así como nosotros, también corresponde a muchos trabajadores bajo este régimen. Lo que sí no están considerados, y eso también hay que aclarar, es por ejemplo que el año pasado ha salido un decreto donde se podría contratar automáticamente sin ningún concurso a muchos trabajadores bajo régimen CAS. Ellos sí no están dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque uno de los, como tú lo has indicado, uno de los requisitos es haber pasado por este concurso. Y la mayoría de trabajadores CAS antiguos hemos pasado por este proceso. Y va a ser progresivamente. Y eso es lo que, repito, no quiere entender el Ejecutivo. Inclusive el día de ayer ya se ha pronunciado servir en contra de esta aprobación de la eliminación de este régimen CAS. Que lamentablemente puede servir, este, Hugo Alberto, en su misma institución no ha podido arreglar su casa, su misma CAS, porque más del 70% de los trabajadores que laboran en servir son CAS. O sea, sin ni ellos han podido, ni sin ni ellos han podido contratar a sus trabajadores bajo este régimen en servir, mucho menos lo van a poder hacer en todo el país. Eso es angustiante y desesperante. Por eso es que nosotros hemos iniciado esta lucha y gracias a Dios ayer hemos logrado este objetivo de que finalmente se pueda eliminar este régimen que vulnera el derecho de miles de trabajadores del país. Ahora, ¿qué va a pasar si el Ejecutivo observa la ley? Yo creo que nosotros vamos a seguir luchando. Y ya no vamos a luchar solamente los CAS. Aquí tenemos que unir esfuerzo con la CGTP y otras organizaciones. Porque hay que entender que este gobierno es un gobierno que lo que ha hecho es dar la razón a grandes empresas, tal como es el caso justamente de Telefónica. Que ahí sí no le ha declarado, no ha declarado en contra de lo que estaba pidiendo la SUNAT, pero sí ha fallado en contra de los trabajadores. La ONP, por ejemplo. Nuestro dinero, que es nuestro dinero que hemos aportado, ahora no nos quieren devolver. Y ahora va a pretender de repente también pasarle al Tribunal Constitucional sobre la eliminación de este régimen. Hay que entender, y creo que en este caso los retoconresistas han sabido escucharnos y han sabido entender que esta ley, la 1057, que es la ley CAS, siempre ha vulnerado a los trabajadores. Imagínate, estar angustiados cada fin de año o cada mes que ya te van a sacar. Tú también has pasado por eso, Hugo Alberto. ¿No? Lamentablemente nunca hemos tenido una estabilidad laboral. Y esto es justamente lo que nosotros hemos estado luchando. Y que ahora... Ahora los trabajadores de la institución donde usted labora están bajo este régimen CAS. Nosotros, sindicalizados, tenemos más de 40 compañeros. Pero me imagino aquí en la institución seremos ya unos 60 compañeros o un poquito más que estamos bajo este régimen. ¿No? Y que a partir de la fecha ninguno, por más que no estén sindicalizados, algunos compañeros que no estaban en el sindicato ya se han acercado porque vamos a iniciar una lucha que va a ser de repente la más difícil. ¿No? Porque va a corresponder a cada institución en este caso mejorar su cobertura laboral para que justamente los compañeros puedan pasar bajo este régimen. Este régimen en la 276 que nos corresponde en este caso al gobierno regional de Loreto. Y para eso... Ahora, acláranos este punto, por favor, los trabajadores que han renunciado a un CAS para asumir un contrato distinto, la ley dice reconoce los derechos que confiere la ley, es decir, se le reconoce también a ese trabajador que para asumir un contrato diferente se le sacó justamente del CAS. También va a ser parte de este proceso también esta persona. Va a depender de que el trabajador en este caso, por ejemplo, por ejemplo, mi persona, en su momento me sacaron de CAS y yo volví a hacer locación de servicio. Pero yo continué mis labores en la misma institución. O sea, a pesar de que me dijeron que ya no va hasta acá nomás de CAS, que no había presupuesto, si tú quieres, quédate y si quieres, te vas. Yo he continuado laborando bajo el servicio de locación de servicio. Pero nuevamente me volvieron a contratar bajo régimen CAS. Entonces, ahí sí, pero hay muchos que dejaron de elaborar o ya no están elaborando la institución, pero lamentablemente ellos no forman parte de este proceso. Son aquellos trabajadores que han estado trabajando bajo la moda de CAS y de repente lo han sacado, pero nuevamente han retornado a trabajar en la misma institución, entonces ellos sí van a poder lograr este objetivo. Bueno, muchas gracias, gracias por esta comunicación, por esta entrevista. Si algo tiene que decir a la opinión pública, a los trabajadores que están bajo este régimen, que seguramente les iba a los intereses del trabajador, ojalá se concrete con esta promulgación que seguramente lo hará el presidente o si no seguramente lo va a observar. eso seguramente será mañana o pasar mañana cuando ya se revise la ley aprobada el día de ayer. Le escuchamos, Limber. Ya se ha pronunciado servir el día de ayer en contra de la aprobación de la eliminación de este régimen. ¿A qué va a ser observada la ley? Nosotros vamos a continuar, o sea, la lucha va a continuar, nosotros vamos a hacer prevalecer nuestro derecho como trabajadores y que la ley entre hoy o el lunes me imagino que va a ser publicada ya en el peruano y a partir de ahí ya empieza a regir esta ley y luego se pueda cumplir hasta su reglamentación que es lo que vamos a tener que esperar. Pero nosotros seguimos aquí, seguimos en esta lucha a hacer un llamado también a los compañeros de los demás sectores para que se puedan unir para justamente fortalecer esta lucha, fortalecer este objetivo que nos hemos trazado para eliminar este régimen que lo único que hace es vulnerar el derecho de los trabajadores. Muchas gracias compañero Hugo Alberto. Muchas gracias también gracias por esta información valiosa a esta hora de la mañana. A ver si nuestro colega reportero se puede